Y que pasa chavalería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Thief, del walkthrough Estamos en el capítulo 7, bueno, aún no, pero vamos a empezar el capítulo 7 Y tengo que decir que en el anterior no se escuchó el audio del juego, el audio del juego, ¿vale? No sabía muy bien cómo configurarlo, ¿vale? Sabéis que puse los auriculares, puse los cascos al mando Y lo que hice así es que en la capturadora no grabase el audio del juego Entonces ahora ya lo tengo mejor, ¿vale? Ya lo que hago es escuchar el audio directamente desde el ordenador Y así, pues se graba perfectamente todo esto Sí, buena cagada, hace dos episodios pues no sé si pasó algo similar o qué Pero vaya, por aquí tenemos cosillas ¿Qué tenemos cosillas? Podríamos rebastecernos Sí, realmente sí que podríamos Sí, ya que tenemos por aquí vamos a rebastecernos Y... vale, bien, perfecto Vale, me parece bien Pues esto por aquí Y por otro lado vamos a empezar un capítulo que ya no he jugado, ¿vale? Ya a partir de aquí yo no he jugado nada, todo va a ser nuevo Y vamos a ver lo que ocurre Algo Ha cambiado en ti Hijo de las sombras El equilibrio Ya no está Te estaba hablando Pero no escuchaste ¿Hablas de Erin? El accidente no solo la llenó de primigenia La fusionó con la ciudad Si muere Con la primigenia aún encerrada en ella También morirá La ciudad se esfumará como si nunca hubiera existido El varón creyó que le podría extraer la primigenia con todas las partes La tercera no es la última Pero tú ya has visto la pieza que falta Piensa Orión Debes dirigirte hacia la catedral esta noche Una vez le robes a Orión la parte que falta Tendrás que encontrar la manera de llevar la primigenia a Erin Y ella no debe morir Tu ciudad te necesita, Garrett No soy un salvador Te guste o no Esta ciudad y su gente te definen, Garrett Para estar solo Necesitas algo de lo que apartarte Pues bueno, ya está Vamos a ir a la catedral Y vamos a ir a por Orión Vale, llega hasta la catedral en el barrio viejo ¿Comienza aquí el capítulo? No, aún no Comenzará cuando lleguemos, supongo Bueno, aquí estoy viendo cómo está ya la ciudad Están las últimas, ¿no? Aquí hay una guerra montada Importante Bastante importante Quienes huyen pueden vivir para robar otro día Consejo Gran consejo, ¿eh? Gran consejo, sin duda No mantengas el arco tensado por mucho tiempo Al final tus brazos se empezarán a flaquear Lo que afectará a tu puntería Gracias por la información La catedral está en el barrio viejo Fue abandonada hace tanto que ya ni se recuerda Vale Parece que es por aquí Por aquí, sí, supongo que sí Que será por aquí ¿Qué era eso? Ni idea A ver Tendré que bajar por aquí, supongo ¿Quién suena? Ah, vale, es ese que hay tirado Vale ¿Hay guardias ahí? Joder ¿Y tanto que hay guardias ahí? ¿Y tanto que hay guardias ahí? No sé por dónde tengo que ir Los grabados regresan a la catedral del barrio viejo ¿Qué se les habrá perdido en ese lugar embrujado? Con toda la sangre que tienen en las manos Tal vez vayan a perdonar a los dioses que los perdonen Según lo que me contaba mi abuela Los viejos dioses no eran mucho de perdonar Creo que es tirándome por aquí ¿Qué está pasando allí? He visto una figura Hola Buenas Voy a no caer a este Vale, hay gente por ahí, creo que me han visto ¿Me han visto? No sé si me han visto o no Pero vaya, yo me he metido ya por aquí Da igual, tío, paso Paso de ir con sigilo Porque no es que yo sea demasiado bueno con el sigilo Y además ha habido muchos guardias Y vamos a tardar mucho Vale Llegamos a esta parte Por aquí habrá más guardias, supongo Sí, eso de ahí son guardias Ojo, que me he quemado Vale Ojo, puedo robar esto Vamos a intentar robarlo Ojo, cuidado Son cinco cerraduras Es complicado Es muy sensible Es muy sensible Es muy sensible Espero que no venga nadie para acá Porque si no vamos a tener un problema Vale Buah Es muy sensible Demasiado No sé que habrá aquí Un coleccionable o algo Quizá O simplemente algo para robar No lo sé Vale Vamos a abrir Todo para esto Todo para esto Madre mía Estafa No sé dónde están los guardias Voy a intentar meterme por aquí Sí, supongo que será por aquí Espero que sí No lo sé Vale, vamos por aquí Y ahora aquí ¿Qué hago? ¿Hola? Aquí no hay nada Aquí no hay nada, tío ¿Para qué está esto aquí, tío? No tengo ni idea A ver Voy a intentar pillar No llevo botellas Increíble Aquí voy a tener que matar A los guardias, tío ¿Puedo subir por aquí? No puedo subir por aquí Voy a tener que matar A los guardias, tío Vale Voy a meterles ya Porque los voy a tener que matar, tío No tengo nada que hacer, tío A ver, a ver, a ver ¿Vale? Tengo la flecha de fuego, tío Vale Ojo, cuidado a este Hostias, tío Hay demasiados, ¿no? Vale Hostias, tío Voy a morir, ¿eh? Voy a morir Hay muchos guardias aquí, tío Demasiado ¿Vale? Vale, me ha dado tiempo De tomarme una comida Antes de morir Y ahora que ya me he quitado Estos dos pasos Los otros dos no venían a por mí Uno se ha quedado arriba Y el otro pasaba completamente Ha llegado la hora De que los grabados Acepten a los esperanzados ¿Llegaremos a ver a Orión? Pues claro que sí Llegó la hora Debo prepararme Llegados a este punto Ya no hay vuelta atrás Madre mía Están aquí hablando de Orión A por Orión voy a ir y yo Capítulo 7 La ciudad escondida Vale Madre mía Es complicado llegar, ¿eh? Es complicado llegar, tío Los guardias esos Que están siempre por medio A ver El varón me dijo Que el último pedazo De la piedra primigenia Estaba en mi ojo Northcrest está más enfermo Que esta ciudad Hermano contra hermano Parece que Orión Aldous Tiene sus propios planes Si de verdad Tiene una cura para la tenebra Seguro que tiene algo que ver Con la primigenia Que vive en Elin Y si Orión intenta curar A la ciudad con eso Va a crear algo mucho peor Que la tenebra Pues vamos a verlo Vamos a ver Vamos a verlo Vamos a ir a por Orión Y que no sé Que no sé Alguna explicación Capítulo 7 La ciudad escondida Vale Subimos por aquí Llega hasta la catedral En Barrigo Mejo Un santuario En ruinas de dioses olvidados Gente sin esperanza Se ha ocultado Entre sus paredes Durante años Orión y sus grabados Son los últimos He traído a mi pequeña Emily Le he limpiado los arañazos Le he lavado las heridas Que se hizo Orión Que ha devuelto tu ciudad Pero ni él Puede devolverte a los muertos Dijeron que nos curaría a todos Eh Vale No sé si No sé si me tengo que ocultar O me pueden ver No, parecen guardias Parecen guardias Y parece que Vale Joder Hay un pájaro ahí Lo que quiere decir Que no puedo pasar Deslizándome Estoy llenísimo De guardias Vale Vale Bien lo he oído Ve a comprobarlo Vale Cuidado eh Cuidado porque puede que venga No es momento De perder el tiempo Con araganes Vale Que no venga para acá No veo nada No veo nada por ahí Vale No sé por dónde tengo que ir Por aquí Vale Por aquí parece que puedo ir Por aquí puedo entrar Igual hay algo para robar Vamos a entrar Tampoco me cuesta nada Entrar aquí un momento Vale Aquí hay un cofre Ah vale Pensaba que tenía cerraduras Vale Pues me llevo esto Me llevo esto Y me llevo comida Vale La comida viene bien La comida viene bien Porque he tenido que gastar antes Así que perfecto Vale Vamos a seguir por aquí Supongo Y aquí otra zona Con guardias Hostias Que hay un pájaro aquí Tío No, no, no No ha pasado nadie Por aquí Por aquí tengo que ir Tío Parece que puedo subir Por ahí arriba ¿No? Hay dos guardias Vale El otro me ha visto El otro no se entera de nada No te enteras de nada compañero Vale Fuera los guardias Creo que no hay más Voy a robarles lo que lleven ¿Llevas algo? No, este parece que Que era un poco más pobre ¿No? El guardia este A ver Los pájaros siguen ahí Pero vaya Ya no hay más guardias por aquí Así que me da igual Subo por aquí Vale Sí, sí Parece que es por aquí A ver Vale ¿Por aquí hay algo para robar? Sí Y hay más comida Bien, perfecto Tío La comida viene bien La comida yo creo que la están poniendo por Porque puede que haya enfrentamientos y eso Supongo Vale Estamos en el campanario Me tengo que tirar Supongo Tiene toda la pinta Vaya Hostias Me han hecho el lío Me han hecho el lío Vale Salta para acá Y Vale Había visto la cuerda esa Y no sabía para qué iba a ser Pero ya sí Ya sí va a ser O no Espérate Como Vale Me tengo que tirar aquí Me tengo que tirar aquí Y desde aquí Me puedo enganchar a la cuerda Vale A ver Por aquí abajo Yo diría que no hay nada Yo diría que no hay nada Vamos a subir Y volvemos a donde estábamos A donde he caído Vale Voy en salto Y estamos ya cerca Vale Estamos ya prácticamente dentro del campanario De la catedral De la catedral Quiero decir El campanario era eso Vale Empezamos esto Y ya estamos aquí Hola buenas ¿Qué tal? ¿Quiénes son esos? He perdido la última oportunidad Bueno Nunca me gustaron las multitudes Encontraré la forma de bajar Vale Me muero de hambre Por aquí supongo Por aquí Y ahí hay un guardia Hace el tiempo Estoy cuidado Vale Voy a noquearlo A ver Siempre es mejor O por lo menos yo creo que siempre es mejor Noquear a A los guardias Por si acaso Por si acaso Que nunca se sabe por donde se van a mover Vale Aquí hay uno Viene para acá Pues me vendo aquí Me meto aquí Y me abalanzo ahora Sobre él Cuando pase Si es que pasa Voy a confiar en que pasa Hola Buenas ¿No viene? Pues algo Vale No llega hasta el final Vale No grites ¿Cuándo se enviaron los suministros Allá abajo? ¿Cuándo se enviaron los suministros Allá abajo? ¿Cuándo se enviaron los suministros Allá abajo? Ni Orión podría hacerlo ir más rápido Cuidado con lo que dices Amigo Un montacargas Podría bajar por él No desfallezcáis Amados Esta tormenta limpia De nuestras calles La lacra de tiranos E infieles Pronto No seremos testigos Del amanecer grabado No tengo ni idea de quién es el que está hablando Ni de dónde está ¿Cómo puedo llegar hasta allí? Ojo, cuidado Había uno ahí Había uno ahí Creo que es el que estaba antes apoyado allí en la pared Y a ver Tengo que bajar por aquí Sí, no Parece que es por aquí Vale, me llevo esto Y por aquí No subo No, por aquí No, por aquí no Tiene mucha mentira de que vaya a subir No sé por dónde tengo que subir Por aquí sí puedo Tendré que dar la vuelta No por el otro lado Voy a tener que dar la vuelta Sí Aquí había uno De hecho está aquí No sé dónde meterme Casi me veo Vale, me ha visto Hola, ¿qué tal? Hola Eh, un momento Un momento, ¿vale? Un momento Vale Vamos a ir metiéndole flechazos Porque si no Se va a liar Hostias Vale, hay una cuerda ahí Hay una cuerda ahí Vale, a ver Por aquí tiene que haber una salida ¿No? Vale, 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 vale Vale Vamos a darle un golpe a este Vale, le doy aquí Y pasa algo si le doy Y pasa algo si le doy Hostia, es que no me habían visto o qué Pero cómo no me habían visto Vale No puedo esquivar los golpes estando aquí Sí No puedo hacer nada aquí Vale, vale, vale Estoy aguantando como puedo No vienen demasiados a por mí Cosa que está bien Pero vaya, estoy Aquí Sufriendo Ojo, cuidado Ojo, cuidado Madre mía Madre mía Que me está dando, tío Otro menos No sé cuántos queda Vale, a ver ¿Qué tengo que hacer? Me están viendo, tío Me están viendo Sé que así no se hace, tío Se hace con sigilo y todo eso Pero como yo no No controlo demasiado Pues a ver Había que hacerlo de alguna forma Y parece que esta es la más eficaz Hostias, hostias Por aquí no puedo subir No parece que pueda subir Vale, me voy a llevar esto Ya que estoy aquí Voy a activar esto Y no sé Cómo desactivarlo No sé cómo desactivar esto Wow Casi muero, tío Vamos a apagar las velas Parece que ahora ya no me ve nadie Vale, ¿y otro ahí? Sí, efectivamente Hay otro ahí Efectivamente Había otro ahí Vale, fuera Uno menos Lo que no sé Es lo que tengo que hacer Ahora mismo, ¿vale? Es algo que Pues no tengo ni idea No sé cuántos guardias quedan Creo que lo mejor va a ser Quitármelos en medio Y después ir con la calma Un poco, ¿no? ¿Cómo me has visto? Vale Aquí Te estoy reventando Máquina Joder, pero es que Mirad lo que le quito yo Y lo que me quitan a mí, tío Esto no le hace daño No le hace daño esto, tío Eh, bomba cegadora Flecha de cabeza ancha Flecha de cabeza ancha, ¿no? Supongo que Lo matará Vale Vamos a noquear Sinceramente No sé cuántos quedan Estoy prácticamente Sin salud Eh Estoy viendo que me va a tocar Repetir todo esto A ver Hay un punto ahí abajo ¿Cuál es el objetivo? Usa el montacargas ¿Dónde está el montacargas? ¿Dónde está el montacargas? ¿Es esto de aquí abajo? No sé dónde está, eh Tengo ni idea De dónde está el montacargas Eh Vale Era esto Era esto Me tenía que meter aquí Y darle al botón, tío Me podría haber ahorrado Muchas cosas Y podría tener vida Ahora mismo Madre mía, chaval Las flechas estas, tío Les estaba metiendo flechazos, tío No se hacía daño En fin Eh Pinta mal esto, eh Pinta mal esto Me hace falta comida Y me hace falta Ir un poco más con la calma Pero es que no No puedo ir con la calma, tío No puedo No me gusta ir con la calma, tío A ver ¿Dónde estamos? Vale Esto va a seguir bajando Ahí hay gente Que me puede matar De un golpe De un golpe Básicamente Me voy a meter aquí un poco No voy a hacer que me vean Y se ligue No sé cuánto más hay que bajar Ah Seguimos bajando Vale, vale, vale No sé si vamos a llegar a ese punto de ahí Pero vaya Ese punto está Está bastante Bastante lejano Pero vaya Si podemos llegar Pues llegamos Me he liado un poco con los guardias, ¿vale? Pero es que había demasiados, tío No me lo vais a negar, tío Habían muchísimos guardias aquí, tío Se nota Se nota que es el final del juego, eh Se nota bastante Vale, por allí Veis que hay gente Ahora, ¿qué tal? Ya los encontraremos después No son guardias Son civiles Pero No creo que me den problemas Vaya Esto va a seguir bajando Sí, parece que sí Aquí Están creando una maldita ciudad, tío Están creando una maldita ciudad Voy a ese carga exterior No sé qué es eso que suena Seguimos para abajo Vale, ya entramos en la zona La única zona La de aquí al guardias Es la que va Esto no puede ser bueno Última parada La procesión de grabados avanza lentamente Eso me dará tiempo para volver a subir Vale, ya entré aquí ¿Y aquí encuentra una manera de descender hasta la ciudad de los grabados? Pues... No sé No se puede subir Mantener el cuadrado para descender A ver, tío Ah, vale Que tengo que darle para abajo Vale, vale Yo creo que es la primera vez que lo hago No lo sé Que habrá sido de los vendedores de potaje No sé Habrá muerto Por la tenebra A saber lo que ha sido de ellos Eh... Vamos por aquí Nuevo mapa Aquí hay... Hostias ¿Dónde me vas a sacar? ¿Vale? Dependiendo de donde me saque Ha podido ser bueno o malo morir Ha podido ser bueno Bastante bueno O ha podido ser malo O muy malo Dime que me sacas aquí abajo ¿Vale? Eh... Por favor Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Si he muerto aquí Me da igual Me da absolutamente igual Vale, hay que desactivar esto Y donde lo desactivamos Arriba Ah, que se puede subir Pues... A ver, subimos Y aquí Como teníais aquí la trampa, eh Madre mía Pues os la he quitado Joder Pensaba que me iban a sacar con más vida Vale, si me sacan con esta vida Pues tampoco es tan bueno ¿Esto qué es? Inventario lleno Será algún tipo de flecha ¿Hay comida en algún lado? No, una carta Despensa A mí me interesaría ahora mismo comida La verdad Estoy un poco aquí En las últimas Vale, vamos a ir por aquí Supongo que puedo subir por aquí Hay ratas Hay muchas ratas por aquí, eh Vale, vamos a seguir Y ahora podemos subir Por ahí O por aquí Vale, vamos a ir por aquí Vale Seguimos subiendo Estoy intentando que me vean ¿Qué te ha pasado, compañero? Parece que has muerto Vale Aquí hay guardias Aquí hay guardias Y no, son pocos Veo dos Estoy con la antorchita Que tendré que pillar de espaldas No, no, no No significa nada No te haré daño Al menos no se quise No mires para acá No puedo fiarme Ni de mi propia cabeza Vale, ¿el del otro lado? ¿Qué hace? Vale Vale Tengo que esperar a que este Se acerque aquí Se ponga ahí Como ha hecho antes Y será el momento De matarlo Vale La antorcha se ha apagado Y espero que el del otro lado No se haya enterado de nada Vale Del otro lado Que está ahí en mitad Del puente Vale Tengo que ir con el cuidado Vale Por aquí ya podemos ir Porque había un jarrón Y había cristales Y eso No podía ir rápido Si no se habría alertado No No ha pasado nadie por aquí ¿Hay alguien ahí? No En cuanto se dé la vuelta Lo mato Pero ¿Por qué se ha dado la vuelta? Hostia Cuidado Con esos golpes Tío Vale Ojo a la subada Pero No me ha dado ni de coña No me ha dado ni de coña Me estaba deslizando para atrás Qué estafa Qué estafa Qué estafa De verdad No sé cómo No tengo ni idea De cómo ha hecho eso No 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 lo entiendo No lo entiendo Cómo me ha dado De verdad Ni tampoco Porque se ha dado la vuelta Madre Madre mía Otra vez desde aquí Otra vez desde aquí Madre mía Increíble Pues nada Vamos a volver a repetirlo El problema es que estoy con poca vida Y no tengo No tengo para curarme Tío Y el problema también es que ese guardia Pues no sé cómo No sé cómo lo ha hecho No No tengo ni idea En fin Vamos a coger otra vez Lo de antes Cogemos esta carta Cogemos el catalejo Ah no Son las plumas Parecía un catalejo Vale Bueno Vamos a ir por aquí Bueno Ya sé lo que tengo que hacer Vamos a ir un poco más rápido Vale Vamos por aquí Podría subir por ahí Ese camino Podría seguir este carro Vale Nos hemos colado por el otro lado Me pregunto Qué le echarán al potaje Qué le echarán al potaje Dice Las calles no son muy seguras Vale Pues he pasado allá para acá Vale Y encima me he quitado este de en medio Creo que ahora lo he hecho perfecto Lo he hecho mucho más rápido que antes Y Sí Bien Aquí no hay guardias No No veo guardias Yo por aquí A ver Aquí hay algo No Aquí no parece que haya nada Eh Me hacen falta Objetos arrojadizos Tío Para llamar la atención De los guardias Me hacen falta Eh Por aquí abajo no es Esa va a quedar por aquí abajo Pero No Pues ¿Dónde es? A 25 metros para allá ¿Dónde es eso, tío? Yo ya he pasado por aquí, tío Pero tío Pero tío A ver Vale Voy a ver si puedo matar a este Al final me voy a tener que quitar a estos guardias en medio ¿Dónde está el de la antorchita, tío? Vale, vale No sé por qué me está marcando el punto aquí Si aquí ya ha estado antes Vale, ojo Cuidado que me estaba abriendo el de allí Vale Ahora mismo estoy aquí y no sé qué hacer Sinceramente Igual que por aquí no puedo subir Eh No No puedo subir por aquí No sé qué tengo que hacer No tengo ni idea de la verdad Vamos a coger esto Aquí hay una caja fuerte ¿Tengo alguna combinación? Eh Creo que no Diría que no tengo ninguna combinación Vaya Capítulo 7 Tengo uno No Eh Tengo aquí uno del varón Eh No, esto no tiene nada que ver Esto no tiene nada que ver Porque esto es con Orión No con el varón Pues No tengo ni idea Casi me ve Vale, voy a matar a este Y voy a ver el de la antorcha El de la antorcha parece que no se ha enterado de nada, tío Va a pasar algo Lo sé No sé cómo Pero Ya está, ya está Venga No me pongáis aquí música épica Que me lo he quitado Eh Vale, ahora ¿Qué pasa? Que tenía que matar al de la antorcha, tío Para que desbloquease el siguiente objetivo ¿O qué? Madre mía Pero si no hacía falta matar al de la antorcha Pobre hombre Vale, mira Era por aquí abajo Era por aquí abajo Pero no tenía ningún sentido meterme Si el objetivo me lo estaba marcando En otro sitio Vale, aquí No creo yo que haya nadie, ¿no? No creo que haya nadie Eh Esto no es una trampa, ¿no? Ni nada No, no, no ¡Hostias! ¿Qué es esto aquí? ¿Qué? ¿Qué? Porque está este guardia aquí muerto No tengo ni idea Vamos a alzar esto Tío, me hace falta comida, tío Me estaban dando mucha comida al principio Pero la he desperdiciado, realmente La he desperdiciado bastante Pasadizos las catacumbas Vale, vamos por aquí Hostias Tengo que detener a Orión rápidamente Vale, me lo voy a venir Hostias, como me están viendo, tío Vale, parece que por aquí puedo ir, ¿no? No sé si podré saltar allí No, parece que no No puedo saltar aquí, tío Joder Garrett, eres tonto, ¿qué, tío? Cuando me puedo tirar a un sitio Sin problemas Le tengo que estar dando al círculo para que se tire Y ahora Y ahora se tira solo Sin darle al círculo y sin nada Eres imbécil, Garrett Eres imbécil ¿Dónde me he quedado? Como en el manicomio Los ha cambiado la energía primigenia de Erin Tengo que detener a Orión rápidamente Hostias Hostias, no me jodas, tío Que había que dispararle una flecha con cuerda Madre mía, no lo he visto, tío No lo había visto Vale 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 Vamos a saltar aquí Forza de cerradura ¿Qué es esto? Vamos a intentar entrar Si puedo robar algo Pues eso que me llevo A ver Hola, buenas Hay un cofre Hay un cofre Y ese cofre tiene Pues cosillas de oro Hostias Hostias, qué perro, ¿no? Pues no he muerto de milagro Y no tengo comida Sigo sin tener comida Hostias, tío No me lo esperaba para nada Ojo, un coleccionable Brazalete de cobra O es eso que me llevo Eso y un golpe que me deja A un suspiro de morir Eh... Había bastantes bichos de estos, ¿eh? Vale Luz La luz los mataba Así que si enciendo la luz En principio no pueden venir por aquí Y si vienen mueren No No sé Creo que sí Creo que mi teoría es buena ¿Puedo guardar? Puedo guardar Lo voy a guardar Porque como estoy con poca vida No sé cuándo hace los puntos de control Vale, se ha cerrado eso Perfecto Si no me tocan mucho los huevos Hostias ¿Era una trampa? ¿He comido la trampa? ¿O es que sale fuego? Sin más No sé si me he comido la trampa O es que sale fuego Y ya está Y te lo tienes que comer Sí o sí Espero que haya subido la trampa Porque si no tenemos un problema Vale Vale Era una trampa ¿Y cómo desactivo la trampa? Se puede saber Bien, quizá A ver Por aquí no hay algo Sí Vale Hostias ¿Qué acabo de hacer? Vale Ahora sí, ¿no? Vale Ahora ya está desactivado No sé si se podía evitar Eso ¿O qué? Ni idea Eh ¿Por qué hay algo? Sí, unas velas que puedo apagar Por si acaso Y nos metemos por aquí Hola, buenas Orión ¿Por qué está Orión tan lejos, tío? Está demasiado lejos Vamos a seguir Vale Tendré que subir aquí Se escucha cerquilla, ¿no? Cerquilla No tiene que estar ya demasiado lejos Habrá que ver también Dónde tiene metida a Orión Hostias Me ha parecido hoy que algo se movía Justo tras las puertas Son esas criaturas inmundas, se lo sé Qué pesados están por el botaje, tío No hasta ahora ¿Crees que Orión puede salvar a los que son como ellas? ¿Qué? No se puede salvar a las abominaciones Ya ves que la puerta aguanta Vale Todavía noto el toque de Orión Como su fe me recorre el cuerpo Pensaba que iba a tener que matarlos De hecho, creo que los debería haber matado Acabe con un grandullón de la guardia en piedra gris Pero estas cosas parecen peor ¿De dónde crees que salen? ¿De las profundidades? ¿O han salido a las... ¿Dónde tengo que ir? Con lo fuerte que me están zumbando los oídos Creo que han abierto mi cráneo Y surgido de mis pesadillas Vale Diría que no me han visto Y si lo han hecho, he pasado Diría que no me he visto Y si lo han hecho, he pasado Vale, ¿veis que estoy bastante callado? Es lo normal, vale Me concentro Me intento concentrar, tío Y además que también quiero escuchar Como hablan aquí los guardias, tío Vale Hay que abrir esto Sí, supongo Vale Hola, buenas Orión Dominios de los grabados Vale, hay un armario donde esconderse ¿Y? Esto no acaba, tío Dentro de esa rotonda Orión está administrando su cura Erin está Cerca, lo sé Erin está cerca, lo sé Entra en la rotonda Pues a ver cómo entro Con lo de guardias que hay aquí La bendición de Orión Allá en la muralla de piedra gris Tú ve Aquí hay muchísimos cristales, tío Pero por el otro lado también, realmente No sé cómo hacerlo Tengo que subir ahí arriba Eso es evidente No, no, no ¿Lo han visto? No, no han visto ni de coña Estoy seguro No te daré daño Menos no si tienes fe No sé si me ha visto un perro o un pájaro ¿De qué están hablando, tío? Suenan por aquí No tengo ni idea de dónde están No tengo ni idea de dónde están Apaga las luces Yo no sé con quién está hablando Si conmigo o qué Suenan por todas partes Como muy cerca Pero aquí no hay nadie Y los que estaban aquí No sé dónde se han metido El pajarito El pajarito, tío Lo va a liar Por las tumbas de los dioses No vengas por aquí No vengas por aquí Está lejos, eh ¿Tienes algún motivo para ocultarte, amigo? Hombre Pues igual me reventáis Y no me oculto No es una buena noche Para molestias Todavía no ha vuelto ¿No sabes lo que me recorre el hueco? Está quedando Con 10 milificantes No tienes un montón de saber No tienes un montón de saber No tienes un paso Estoy seguro Sería un fin Vale La estoy liando, eh Vale Vale, muerto Es lo que tiene que estar a un toque, ¿vale? No tengo ninguna posibilidad Tengo que... Joder Esto es complicado, eh Esto es bastante complicado, eh Es muy, muy complicado, tío ¿Cómo puedo hacerlo? Y además hay pájaros por todos lados, tío Hay malditos pájaros por todos lados Vale Me voy a meter por aquí Vale Esos pájaros han alertado Pero yo me voy a meter por aquí, ¿vale? Vale A este pájaro no lo puedo alertar A este pájaro no lo puedo alertar Porque si no viene este guardia Y me va a ver A lo mejor no me ve, eh A lo mejor no me ve Pero tiene toda la pinta de que sí A ver si se va Vale, voy a apagar esto Vale Hostias ¿Ese que hace ahí? Hostias Madre mía, chaval Vale Vale Vale, es esto Estos que van haciendo la ronda o algo Vale, se escucha durmiendo a ese hombre Pero no, 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 tío No me jodáis No me jodáis, tío Es que Ahora a ver A ver Estoy dando un toque Estoy dando un toque Voy a morir No me dejaron de pasar, tío Me bloquean Tío Es sumamente complicado esto, tío O lo reviento a todos O no sé, tío No sé, tío Yo soy más de matar, tío Que ir con sigilo Y es que además no tengo objetos arrojadizos, tío Para Para mover a los guardias de sitio No tengo, tío No tengo botellas, tío No sé cómo lo voy a hacer No sé cómo lo voy a hacer No tengo ni idea Los de la guardia parecían monstruos Enfundados en su negro acero No fue como esta noche Aún así nos temían, amigo ¿Qué? ¿Hay algo por ahí? Ve a ver qué ha sido ese alboroto, amigo Vale Otra vez he hecho lo de antes Pues sinceramente me da igual Hostia, ¿usted viene para acá? No, se viene para adentro Vale, sí Si había alguien aquí Ahora ya se habrá ido Vale, hay un guardia Que no sé si se va a ir o qué Con ese guardia ahí no puedo pasar O está mirando para Está mirando para el otro lado, ¿no? Vale Vale Que no se entere nadie Que no se entere nadie No me pongas a prueba Sal de ahí Déjate ver Se había alguien aquí Ahora ya se habrá ido Si no es nada Vuelve a tus deberes Habíamos ganado ¿Por qué pasa esto ahora? Esto está demasiado lleno de guardias, eh Y además se está lleno de cristales De pájaros De todo, tío Igual es mejor ir por otro sitio Igual es mejor ir por aquí ¿Quién va? Vamos, amigo Ve a ver qué encuentras Hostias ¿Quién va? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Hola Vale Este es ahí Vale Vamos a ir por aquí Vale No sé dónde estoy No tengo ni idea Pero voy a seguir avanzando No sabes lo que sea Pero voy a seguir avanzando Hasta que él te cura, hermano ¿Y duele? He visto los maletines De esos médicos de la tenebra No hablamos de doctores Cabeza Bruma Hablamos del mismísimo Orión Vale Te salva Con el poder De su propia fe Recuerdo Que me llevó hasta una vila De agua sagrada Roja como la sangre Y apestando a Vida A vida, hermano ¿Lo recuerdas? Me marcó la frente Con Vale No sé qué puedo hacer aquí Sinceramente Aquello me cayó Como un rayo Es que no sé Qué puedo hacer aquí Flecha asfixiante, tío No sé para qué sirve esto ¿Puedo guardar? No, no puedo guardar Sería bueno guardar aquí E intentar Ir al bloque La mierda de mi interior Sangre nueva Pero Se ve que no se puede Vale Se van a mover Cansado estoy últimamente Vale Creo que se me va a caer un diente Estamos cerca Han abandonado la ciudad A su muerte Y a los nobles De sangre azul Les importa un camino Vale No sé dónde se ha metido el otro Vale El otro va dando vueltas Tal vez esta noche Logre por mí Madre mía Le ha faltado nada Para verme Vale Creo A ver Hay que tomárselo con calma Esto Hay que tomárselo con calma Porque si no No puedes hacer nada Aquel se ha ido para allá Y este se ha ido por allí Vale Cuando este se acerque aquí Lo tengo que matar Y entonces No quedará ningún guardia aquí Porque los otros se han ido Y podré Podré ir a Pues no sé dónde Te das la vuelta Vale No, no, nada Eh, nada De hecho Me voy a llevar el cuerpo Por si acaso Me voy a llevar tu cuerpo Por si acaso Vale ¿Cómo subo hasta ahí? Tengo que subir con las cuerdas esas No, 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 no No me has visto No has visto nada No me has visto No has visto nada Y tampoco vas a ver el cadáver del otro Porque no vas a ir hasta allí Vale, se van No me encuentro muy bien Voy a noquear a este también Creo que había que noquearlo, eh Por si acaso A lo mejor me pillaba subiendo O algo Vale, parece que tengo que ir por aquí Y algo Un coleccionable Recuerdo de un anciano Madre mía, está costando Este episodio Es de mucho sigilo, eh Estáis viéndolo Vale Por aquí Vale Y ya está, ¿no? Debería tener un plan para esto En algún sitio Ya tengo uno Entra E improvisa Ojo, que hay un cofre Vale Eh, no sé dónde tengo que ir ahora Bueno, ahora lo veremos Vamos a abrir el cofre, ¿vale? Madre mía, el sigilo El sigilo Ya veis que me cuesta, ¿vale? Me cuesta No, no, no voy a mentir Vaya Voy a llevarme esto Voy a llevarme esto Puedo guardar Voy a guardar por si acaso Seguramente se haya creado un auto guardado Pero Nunca se sabe Y ahora vamos a seguir Ah, vale Que se quede, joder Eh Vamos a abrir Madre mía Si está encerrado Orión ¡Hombre! Hoy le hemos enseñado al varón Northcrest Que la gente es la sabia de esta ciudad Y que no se puede prescindir de ella Ahí está, Adri Vuestro dolor y miedo pronto tocarán a su fin Amigos Hoy es un buen día Con el poder que os regalo Rechazaréis cualquier sufrimiento que intente apoderarse de nosotros Cuando todos hayamos sido ungidos Compartiremos este don con el mundo Que hay en Ultramar ¿Qué está pasando aquí? Ah, que me puedo mover ¿Qué es esto? ¿Cómo avanzo? Eh, ¿por aquí? Va muy lento, eh Va muy despacio ¿Qué pasa aquí? ¿Puedo saltar esto? ¿Qué hay algo? Una amapola Hola ¿Me dejas pasar? ¿Tú tampoco me dejas pasar? Vale, ahora sí Pretendréis asustarme No lo vais a conseguir, ¿vale? No lo vais a conseguir Quiero esta amapola Vale, ya estamos ahí Bueno, esta... Esto es lo que sea Este trozo de la piedra primigenia ¿Qué estáis haciendo aquí? Dame esto Eryn, ¿qué haces? ¿Qué ha hecho? ¿Qué has hecho? Necesito eso Lo necesitamos No comprendes lo que estoy intentando hacer aquí Tienes que parar, Orión ¿Parar? De proteger al pueblo De intentar darle una vida mejor No las estás ayudando Las estás condenando a muerte Ahora se sienten bien Pero créeme No podrán soportar la primigenia ¡No! ¡Lul! ¡Hombre! El rey de las ratas Robando como siempre He esperado mucho tiempo Para verte colgado Maestro de ladrones Yo no necesito una soga Será un maldito placer Arrancarte la vida Con mis propias manos Bueno, ya iba siendo hora Podría darle una lección vital Al alguacil Quizás ser mejores que apoyarse Ojo Puedo mejorar habilidades de concentración Pues No estamos en el mejor momento Para ponernos a A abrir esto Pero No pasa nada Eh Sí Podríamos aumentar esto Vale, sí Desbloqueamos el primer nivel Vale, esto tenemos más Podemos aumentar la destreza Y podemos subir al segundo nivel No, al segundo nivel No Al primero Ah, joder Que todavía tenía Todavía tenía cosas por subir Al primer nivel Bueno Eh Pues no sé Mmm Vamos a ponerlo de eficacia Vale Bien Eh Hola, hola, ¿qué tal? Al alguacil Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tengo que hacer? ¿Huyo o enfréntate a él? Pues vale Me ha matado el fuego Pues ni huyo ni me enfrento a él Muero Muero directamente No me ha dado ni siquiera tiempo De enfrentarme a él Eh Tengo que quitarme de ahí Porque si no me quemo y muero Tengo poca Es que no No puedo enfrentarme a él, tío Tengo Tengo una vida muy baja, tío Vale Vamos Vamos Venga Al alguacil Al alguacil Estás pillando Estás pillando Estoy a un golpe Estoy a un golpe Estoy a un golpe Y eso no es bueno Eso no es bueno Eso no es bueno Eh Flecha de fuego Flecha de fuego Flecha de fuego Sí, sí puedo huir Sí puedo huir Sí puedo huir No me das No me das Sí me das Es que, tío No puedo ir sin vida, tío Es que no puedo ir sin vida Quiero, quiero reventarlo, ¿vale? Quiero reventarlo Lo vamos a intentar Pero es complicado Es complicado porque no tengo vida Eh Es que no puedo hacer nada, tío Ahí en la mesa había cosas No sé si había comida, tío No, no tiene miedo No tiene miedo De que haya comida Vale, ahora Ahora que le he metido con el asfixiante Lo puedo meter ¡Hostias, tío! Antes me he matado de dos Antes me he matado de un golpe Y de un flechazo ¿Me he matado de un flechazo, tío? Si me he matado de un flechazo Es un problema A ver Vamos a meterle otra vez Con la asfixiante esta Vale Vale Con la asfixiante Lo mato por detrás Eh Que no ha muerto Vale, ahora Ahora Venga Venga, ahora sí ¡Joder! Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Vale Un momento Flecha de fuego Flecha de fuego Muere Muere Vale Rematar Rematar Ahí está No solo sé correr Te voy a dar Alguacil, compañero Alguacil, compañero Y ahora te voy a robar Sí, ahora te voy a robar Círculo de ámbar No sé qué Me llevo también lo que haya por aquí Me llevo esto ¿Eso era un objeto arrojadizo? Sí Sí, sí, sí Bien Gracias Ya me hacía falta Flechas explosivas Gracias también Y por aquí que hay más cosas Inventario lleno Quizá me debería ir de aquí Oh, oh Gracias Gracias No lo voy a usar Porque no sé si me va a hacer falta Sinceramente Y vamos a abrir aquí No voy a usar la comida Porque no sé si me va a hacer falta Eh En el resto del capítulo Porque si no me hace falta Me la guardo para Para el siguiente Vale Por aquí hay más cosillas Ah, y tengo que darle a dos Vale, perfecto ¿Esto tiene un tiempo o algo? Espero que no Porque si no Puedo tener un problema ¿Puedo guardar? No, no puedo guardar Pues está muy bien Que no pueda guardar Vamos a ponerla Ven para acá Que no Pues he gasto una Y cojo esta Ah, y ahora encima Tengo que forzar la cerradura Perfecto Ah, y encima son cinco Y encima será Supersensible Efectivamente Eh Adiós Vale Ojo, ojo Vale Cuidado Cuidado ¿Dónde está este? Vale Aquí Queda uno Vale Listo Oye, pues sinceramente No sé si esto es el final del juego Lo digo en serio No sé cuál es el final del juego Igual es este Garrett Cierra Finalizado Pues no, no es el final del juego Ni de coña Porque esto todavía no ha terminado Ahí lo veis La ciudad escondida Capítulo siete terminado Llevamos más de una hora Más de una hora Más de una hora Con este episodio Se podría haber hecho antes También lo digo Treinta y siete minutos he hecho Aunque el vídeo va a durar una hora Y nada Espero que os haya gustado este episodio Vale Queda poco ya Queda poco No sé cuánto queda Yo pensaba que este iba a ser el último Pero no Parece que queda Mínimo uno más Y supongo que será el final En fin Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós